Bueno, 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 bueno estaba y se murió. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos bien. Ya hemos vuelto aquí con un nuevo vídeo que vamos a hacer hoy porque hoy me he despertado con la tripa un poco del revés. Y he dicho, ¿qué podríamos hacer para solucionar este problema? Uno, tomar manzanilla. Dos, tomar menos café. Tres, terapia de choque. Y he decidido hacer la tercera opción básicamente porque soy idiota. No nos preguntemos más. Con esta pelunquería de cuarentena vamos a empezar el vídeo de hoy. ¿Y qué vamos a comer hoy? Bueno, básicamente hoy vamos a probar cosas que llevaba más de un año en mi sótano, que compré hace más de un año en España. Y espero que no estén todas caducadas. Y si no, pues mira, terapia de choque. Es lo que vamos a hacer. Y tengo aquí una caja que he recogido en mi sótano, con un montón de papeles para protegerlo porque yo me mudé. Y entonces vamos a ver qué tenemos en esta caja. Vamos a pegar estas bebidas. Mars. Tweets. Sneakers. Voy a explicar una cosa. De estas cosas de aquí, en chocolatina o en su forma original, solo he probado esta en mi vida. O sea, yo cuando era adolescente comía muchísima mierda. Pero estas tres cosas de aquí nunca las probé. Nunca las llegué a probar. Así que hoy vamos a probar qué tal están en bebidas y qué tal están en la realidad. ¿Vale? Tenemos aquí todas las cosas. Y a ver si se parece bastante una cosa a la otra. A ver si se parece bastante lo que ellos han decidido hacer. Bueno, caducó el año pasado. Esto caducó el año pasado. Hace exactamente un año que está caducado estas cosas. Y me imagino que todas están caducadas desde el... Bueno, no. Esto hace un poco más de un año. Un mes más. Esto lo mismo. Y esto un mes después. No pasa nada. No creo que nos vayamos a morir. Y si nos morimos, por mala suerte. Vamos a empezar con los Mars. Que realmente, si os soy sincera, no tengo ni idea de cómo son. O sea, realmente ahora mismo no sé cómo son los Mars. Pero vale. Aquí dice que hay que remover. Removemos. No están fríos ni nada. Soy simplemente del sótano a la casa y eso. Vale. Pues tenemos aquí el Mars este. Debería haber traído un platito. No pasa nada. Tengo aquí aguita por si acaso es asquerosamente asqueroso. O sea, asqueroso no. Pero malo. O sea, desagradable de sabor. Yo estas cosas, vuelvo a repetir. No las he comido nunca. Así que no sé a qué saben realmente. O sea, chocolate. Esto está claro. Porque todas creo que contienen chocolate. Abrimos el Mars caducado desde hace un año. Estos no están caducados. Estos los he comprado hoy. Así que vamos allá. No sale nada. Este... ¿Qué está pasando? Ah, tiene una patita. Tiene una tapita. Por eso no sale nada. A ver. Bueno. Si lo llevas a ver, lo hubiese abierto antes. Pero... Huelen a cacaolat. Huelen a batido de chocolate. De estos que compras ya listos. Vamos a ver. Si hoy no estoy mirando mucho la cámara. Es que hace tanto tiempo que no hago un vídeo. Que realmente estoy un poco desorientada. ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde está el visor? Digamos así. La cámara sé dónde está. Está ahí. Pero... ¿Dónde está el visor? No lo tengo muy claro. Vale. Pues... Vamos allá. Ok. A ver. Sabe a... A batido de chocolate. ¿Y esto? ¿Qué tiene esto? ¿Esto es caramelo? Los más restos tienen caramelo por dentro. No tiene el mismo sabor, eh. Se parece. Sí. Pero no tiene el mismo sabor. Pero bueno. Tampoco es muy difícil hacer que se parezca a esto. A esto. Conteniendo a dos cosas chocolate químico asqueroso. Con un montón de azúcar. Vale. Ok. Es bastante parecido. ¿Tengo que reconocer? No. En verdad no. En verdad. A esto le falta el... El sabor este pegajoso de lo que sea esto. Caramelo o lo que sea que tiene esto. Ahora vamos a ir con el Twix. Twix, Twix, Twix. Madre mía, como se pegan los dientes estas cosas, ¿no? No me gusta, eh. No me gustan los más. Habrá gente que le guste, pero a mí no me gustan los más. Realmente. Vamos a probar los Twix. Ya verás tú. Ya verás tú cómo voy a estar luego sentada en el váter 200 horas. Madre mía, espérate un momento. Que se me ha quedado todo el caramelo pegado a los dientes. Qué desagradable. ¿Por qué la gente se come esta cosa? Sí, es desagradable de comer. Vale. Vamos a por el Twix. Vale. El Twix, en teoría, no me lo puedo comer porque contiene galletas y yo no puedo comer gluten. Bueno. Creo que también tiene caramelo el Twix. No sé, es que no tengo ni idea. Ok. No matan. Estas chocolatinas realmente todas son igual de porquería, eh. Sinceramente. No matan. Y ahora vamos a probar el batido de Twix. A ver si sabe igual que la chocolatina. Que lo dudo mucho. Porque cómo van a... A ver, hoy en día ya sé que la técnica de saboritantes y talamandanga es bastante buena. Pero cómo van a replicar el sabor de galleta, caramelo y chocolate en un batido. No lo sé. Vamos a ver. Eh, pero huele a galleta. Huele a galleta, María. Bueno, pues tiene sabor a galleta. Realmente tiene sabor a galleta esta cosa. Pero está malo, eh. Está muy malo. Ok. No se parece el sabor realmente. O sea, en mi opinión. No tiene... No tiene el mismo sabor. Para nada. O sea, esto tiene sabor... A Twix. Y esto tiene sabor a galleta, María. Realmente no... En mi opinión no tienen el mismo sabor. No se parecen. Vamos a dejarlo por aquí. Vamos a quitarlo un poco de en medio. No me gustan, eh. Estas cosas, estos... Y ahora vamos con los Snickers. A ver si este está más bueno. Venga, va. Sorpréndeme. Snickers. Voy a dejar este por el final. Porque este sí que lo conozco. Así que... He decidido hoy probar cosas que... En verdad ya decidí probar hace un año. Pero... Entre pitos y flautas. Una orquesta no lo hemos probado. Me han hecho todo. Vale. Vamos a por el Snickers este. Todo lo he comprado... Como lo veis. Todo lo he comprado en tamaño mini. Porque he comprado un pack que venía una mezcla de chocolatinas. Porque... Me salía mucho más a cuenta. Que comprar un paquete de esto. Y un paquete de esto. Y un paquete de esto. Teniendo en cuenta que además nosotros en casa no lo comemos. Apo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sabe a cacahuete. Bastante. ¿Qué es esto? Cacahuete y... No sé lo que es. Sinceramente. Sabe muchísimo a cacahuete. Vale. Estupendo. Porque aquí no pone... No pone nada de los ingredientes. Solo pone que... Cuidado si eres alérgico al cacahuete. Porque contiene cacahuete. Ya está. Bueno, pues... Vamos a por el snicker. Esto sabe mucho a cacahuete. No huele bien. Creo que está caducado. Bueno, caducado están todos. Pero creo que está caducado de verdad. Ebrastuco va a apretar el estómago hoy. No tiene el mismo sabor. Para nada. No. No sabe igual. Quizás debería de comprar los nuevos, ¿no? No, no está... Está malo. Está malo. Está malo. Creo que está demasiado caducado este. Creo que este ha pasado ya el límite de... De... Está malo. Está malo. Muy malo. Creo que ha pasado ya el límite del límite. Vamos a por los M&M's. A ver, tengo que decir que de momento el único que me ha gustado así un poco ha sido el Snickers. Este último, ¿no? Ha sido el Snickers, sí. Porque a mí me gusta mucho la combinación de cacahuete con chocolate. Me encanta. Soy fan de esta combinación. Hay unas chocolatinas en Estados Unidos que las probé hace, no sé, como... Soy vieja. Como 12 años o así. Las probé por primera vez y dije, oh my god, o sea, esto es lo más. Y aquí tengo unos cuantos M&M's. Y vamos a hacer una mezcla de colores. Vamos a coger uno rojo. Hay uno blanco, uno rojo, un amarillo, uno verde y uno azul. Y no sé si hay otro color. Ah, si hay un color marrón. Vamos con el marrón también. Y así tengo todos los colores en mi boca a la vez. Y podremos asegurarnos bien, no lo voy a meter dentro de la bolsa porque es una cochinada. Porque si no te lo vas a comer ahora, pues tus manos, aunque me las he lavado evidentemente, pues es una cochinada. Este, bueno, que sí, que no me enrollen más. Que me voy a meter esto en la boca y vamos allá. Oye, ¿he remenado este? No sé si lo he remenado o no. Tengo la sensación de que cada vez que miro a la cámara se me ponen los ojos pizcos. Tengo la sensación de que pongo cara de idiota cada vez que miro a la cámara. Ay, señor. Vamos allá. Uno de cada color. Vale, después de tanto tiempo sin comer esto, he descubierto que tampoco me gusta. Es solo azúcar. No tiene sabor a chocolate esta porquería, ¿eh? ¿Verdad? Es tanto azúcar que no tiene sabor a chocolate. Vale, esto sabe igual, ¿eh? Sí. Esto sabe igual que los M&M's. Este, este de aquí, este y el de los, ¿cómo se llama esto? Snickers es lo más parecido a la realidad, o sea, al original, digamos así. Estos, estos dos son los que se parecen más a las chocolatinas originales. ¿Qué más tenemos aquí? Ya está. Esto pa' un lado. Vamos a coger la caja, porque parezco idiota aquí, a ver, estando mi cara a dos por tres. A ver, tenemos esto. Esto. Tengo chuches, gominolas, golosinas o como le llamen vosotros. Que deben, deben estar más duras. Madre mía, ¿qué tengo yo aquí? Sí tengo un montón de tonterías. Tengo esto. No lo voy a probar todo, ¿eh? O sea, yo lo voy a sacar ahora todo. Y voy a probar algunas cosas, pero no todo. No todo porque, no, porque me va a reventar el estómago. Además, algunas de estas, mirad, es que tengo tanta porquería, madre, que yo, cuando he comprado estas cosas para hacer los vídeos, para probar, siempre he pensado, esto se lo compra la gente. Esto existe. O sea, alguien inventó esta cosa, lo probó, le dejó probar a un montón de gente para que dieran su opinión, y al final todos dijeron, ok, está bueno, al mercado. Y dices, ¿pero por qué? Sí, son cosas que no están buenas, o sea, no son agradables de comer. Tengo el chocolate de los M&M's, y el caramelo del otro, no sé cuál era. Tengo tweets. Sí, el tweets, bueno, no sé, da igual. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos cosas que he comprado en Alemania, estos de aquí. Las bebidas estas las compré en Alemania. Y este de aquí lo compré en Alemania, este de aquí lo compré en Alemania. Esto de aquí, no tengo ni idea porque está en... En inglés, no. No, es alemán. Esto lo compré en España. Esto lo he comprado en Alemania. Y estas cosas de aquí son de una tienda de chucherías que se llama Somnis de Sucra, que está en Carrasa. Y lo compré allí. Vale, pues ya está. Y esto de aquí lo compré, no sé dónde lo compré, sinceramente. Ya no sé si lo compré en Alemania o... Lo compré creo que en una gasolinera, pero no estoy ni segura realmente. Así que, ¿qué vamos a probar ahora? Vamos a probar esta cosa, más chocolate, para darle más inri. Que son unas chocolatinas de la marca Chupa Chups. Que ya solo la mezcla de Chupa Chups con chocolate me parece que no, que no me va a gustar. Y dentro tienen un líquido, están rellenas de un líquido de manzana verde. ¿Está caducado esto? Dime que no, por favor, que no quiero morir hoy, eh. Sí, está caducado. En febrero del año pasado. No os miento, está caducado el 1 de febrero del año pasado. Bueno, vamos a ver. Morir no creo que vayamos a morir. O sea, no es recomendable comer cosas caducadas, chicos. Pero no creo que me vaya a morir. Uy, qué mala pinta tiene esto. Son minis, eh. O sea, por suerte, son minis. Son chiquitiquitas. Vamos a coger este. Vamos a coger uno que no esté espachurrado. Porque es que la gran mayoría tienen, eh, están espachurrados. Tienen agujeros. O sea, no sé si es que algún gusano se los ha comido o qué. Pero tienen agujeros. Así que no creo que vayan a tener líquido dentro si tienen agujeros. Todos estos de aquí están agujereados. Los voy a quitar. Porque están todos agujereados. Y voy a ver si tengo suerte y encuentro. Mira, este no está. No, sí, también no está. Pero bueno, pero bueno, por favor. ¿Qué es esto? ¿Qué me está pasando? Por favor, mira, estos están unidos. Bueno, chicos, yo creo que, yo creo que ninguno de estos de aquí va a tener líquido dentro. Vamos a probar este de aquí. ¡Uh! ¿A qué huele esto? No huele bien. No huele bien. No huele bien. No huele bien. Todo sea por la ciencia. ¿Qué es esto? ¿Cómo la gente? Es lo que decía antes. ¿Cómo puede ser que alguien inventara esto, se lo dejara probar a otras personas para que dieran su opinión y dijeron, espectacular, ponlo en el mercado. Es... Por favor, no comáis esto. No sea por favor, no. O sea, no. Es... Es... No es bueno. No es bueno. Ni para la salud, ni para el paladar, ni para nada. Es... No, no. No, no. No. ¡Uh! ¡Qué malo está! Vale, este producto de aquí. Está muy calco. Porque seguro también está calcado. Ok. También está calcado. ¡Bye! ¡Muele! No os miento, eh. No os miento. Si podéis hacer un zoom. No os miento. Están todos calucados. Vale, esto es banana. Jele banana. Chocolate con banana, básicamente. Con plátano. Es... Ah, es gluten free. Así que no tiene gluten. Y es vegano. No, mentira. Vegetariano. Vegano no es vegetariano. Vamos a por el jele banana este. Que también está calocado. Huele... Huele mucho a chuche de plátano. O sea, a gominola de plátano. Huele muchísimo. Muchísimo. Serán gominolas, me imagino, de estas de plátano recubiertas de chocolate. Me imagino, eh. Es que no tengo ni idea. ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Dios mío. No entiendo. Es como... Es como una gelatina. Que si me preguntas, ¿realmente no le veo el sabor a la banana? Un poco. Pero no. Es muy malo. ¿Veis la gelatina aquí en el centro? No sé si la podréis apreciar, pero es gelatina. No está muy malo. Es malísimo. Es malísimo. Es muy, muy malo. Me cago en la leche fastidiosa. Y está muy, pero muy, pero muy malo. Qué fatality. Vale, esto de aquí... Bueno, esto de aquí supongo que son unas chips de zanahoria, de calabaza, de maíz y de arroz. Sin azúcar y sin sal. ¿Qué es esto? No tengo ni idea, eh. Ah, creo que son como los gusanitos estos que se venden, los chetos estos. Ah, pero... Tienen forma de patito. Tienen... Tienen forma de patito. Y por lo que veo, es como... Bueno, no sé. O sea, no sé si el sabor será todo unido en uno. O si algunas tendrán un sabor a algo diferente a las otras. No sé. O sea, todas son iguales. A ver. Sin comentarios. No tiene sabor. No tiene sabor. Es la cosa más sosa que te puedes tirar a la cara. No tiene sabor. Esto de aquí, ¿cuándo caducó? Lo mismo. Caducado también. Todos han caducado, en verdad, bastante parecidos. De fecha. Solo el de banana... ¿El de banana era que estaba caducado en... ¿En febrero o cuál es el que...? No, el de los chupa-chups. Madre mía, me... Tengo dolor de cabeza ya. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Smutsi snacks. Smutsi. Smutsi es los batidos estos de fruta y de verduras. Y aquí veo una manzana. Me cago en la leche. Esto es antirrobo, este paquete. ¿O qué? Silpe. Ahora, ahora, ahora. Ya lo he abierto. Ya lo he abierto. Ya está. No nos pongamos nerviosos. Ya está. A ver. ¿Qué leches es esto? Huele a... ¿A qué huele? Huele a hierba. Pero no de fumar, ¿eh? La hierba del campo. Huele a hierba cortada y seca. ¿Qué es esto? No huele bien. Parece que estoy en un establo. Comida de establo es. Es muy dulce. ¿Por qué es tan dulce esta cosa? Sabe bastante a manzana. Bueno, a favorizante de manzana, evidentemente. Es como dulce y ácido. Atención, contiene concentrado de manzana. Madre mía, qué malo está. Concentrado de naranja. Puré de plátano. Eso no tengo ni idea de lo que es. O sea, bueno, ácido, algo ácido. Y lleva espinacas en polvo. Muy malo. Es... No, no me gusta. Es muy ácido y dulce. No me gusta. Y ahora tenemos aquí... ¿Qué tenemos aquí? Tai curri gerostete ernus. O sea, supuestamente son... Este, palomitas. Que deben estar un poco espachurradas las pobres. Que también caducaron... Caducaron el 26 de noviembre del 2018. Así que están un poco más caducadas que las otras cosas. Y... Son palomitas de cacahuete tostado con curry. Ostras, esto no huele bien. Y esto es lo que pasa cuando compras algo. No haces el maldito vídeo en más de un año. Pues te toca algún día hacerlo con unos palomitas. Que están pegadas entre sí. Que tiene una pinta y un olor bastante curioso. Vamos allá. ¡No tengo agua! ¡Un momento! ¡Qué malo! ¡Qué malo está! Ostraspedrín, 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 ostraspedrín. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Está muy malo. ¡Pua! Bueno. No hemos muerto. Bueno, quizás me muero dentro de unas horas. Pero de momento estoy viva. Y el estómago... No se está quejando. Esto es lo que vamos a comer hoy. Creo que ya hemos comido suficiente porquería. Creo que ya es hora de decir hasta aquí. ¿Vale? Y mañana voy a hacer otro vídeo, si os parece. Y si no, lo voy a hacer igual. Porque alguien se lo tiene que comer. Probando estas chuches que también compré hace más de un año, como vosotros va a decir. Y estas chips. Que lo mismo. Porque todo lo compré en el mismo tiempo. A ver. Estas chips tienen fecha de calicidad o no? Ya solo por saber, ¿eh? Por saber si voy a seguir muriéndome o no. Vale, ok. Sí, también están calucadas. Calucaron el abril del año pasado. Pero no pasa nada. Ya está. Si no, vamos a morir. Y eso. Que voy a probar estas cosas. Lo hago en otro vídeo, básicamente. Porque estos son todos productos que he comprado aquí en Alemania. Así que son cosas que podéis encontrar en Alemania. Y estas otras cosas las podéis encontrar en España. De hecho, esto creo que no lo podríais encontrar en Alemania. Vamos, no lo he visto yo realmente. O sea, no compro este tipo de chips. Porque a mí me gustan las chips naturales tal cual, con sal. Pero sé que existen y las he visto. Aquí en Alemania son reyes de comer chips con sabor. Sobre todo a pimiento rojo. Les encanta. No sé por qué. Hay un montón de chips de pimiento rojo. Y es bastante complicado, en verdad, encontrar chips que solo sean con sal. Es bastante complicado. Normalmente todas son con sabor. Así que son los reyes de las patatas con saborizante en Alemania. Pero no tienen tanta variedad como en España. Ni en estas locuras de queso de cabra con cebolla, caramel y todo. Lo probamos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado darle a me gusta. Y si no, pues me da igual. O sea, haz lo que te dé la gana. Nos vemos en la próxima. Chao. Y si no me muero, estaré feliz de ver que le has dado like gracias a ti.